En razas de perros, el belga Malinois. Perro, como su nombre lo dice, de origen belga, con una expectativa de vida de 10 a 14 años. Otros nombres que tiene Sien de Berger y Belgi. Es muy activo, muy inteligente, de gran vitalidad, con una altura máxima en machos de 66 centímetros y en hembras de 61, con un peso máximo en machos de 30 kilos y en hembras de 25. Es un perro usado por las fuerzas militares debido a su gran fortaleza, agilidad, pero sobre todo por esa inteligencia que lo destaca por encima del resto de perros en su capacidad de obediencia y aprendizaje. Definitivamente un perro para creadores expertos o para dueños expertos, porque por su inteligencia y vitalidad requiere mucha atención y ejercicio diario. Muy bien amigos, y no olviden suscribirse a este, su canal de YouTube y darle clic en la campanita. Gracias.